Desde el pasado 28 de marzo y hasta el próximo 12 de abril, en el andador turístico, un total de 115 artesanos procedentes de las ocho regiones del estado expenderán sus productos a propios y extraños, que se den cita en los paneles de 10 a 22 horas en la Expoferia 2015. Así lo dio a conocer la titular del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, Gloria Martínez López. Agregó que los asistentes a la Expoferia tendrán la oportunidad de establecer un contacto directo con los productores. Es una representación digna de lo que se hace en el trabajo artesanal en nuestro estado, entonces para que invitar a la gente que nos está viendo ahorita, para que vengan desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, estarán los artesanos directamente productores vendiendo sus artesanías al turista y a la gente también local. Para algunas familias significa el medio en el que van a subsistir a la siguiente temporada vacacional. Muchos de ellos tienen también un lugar donde vender, pero como le explicaba, también es bien importante que ellos puedan ser directamente los que les vendan o ofrezcan su producto a la gente que los visita. Señaló que se puede encontrar toda clase de textiles, joyería, vestimentas, zapatos, sombreros y múltiples artesanías oaxaqueñas, donde se buscará superar la derrama del año anterior de 3 millones de pesos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.